Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 6 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Salud Federal ha confirmado 26.025 casos de coronavirus en el país, 1.120 casos más en 24 horas. En cuanto al número de muertos, ya suman 2.507. 236 decesos se sumaron en las últimas horas, en tanto que en Jalisco se registraron 22 nuevos casos para contabilizar 469 contagios. Tras manifestaciones por parte de los vecinos de Miramar y Paraísos del Coli en Zapopan, el gobernador Enrique Alfaro canceló las obras para llevar al estacionamiento del Hospital de Cancerología los cuerpos de las personas que pierdan la vida por COVID-19. El mandatario estatal negó que esta adaptación fuera para instalar una morgue de manera definitiva y señaló que se buscará una segunda alternativa. La pandemia del COVID-19 en Jalisco ha dejado un déficit de 5.083 millones de pesos del presupuesto 2020, por lo que a través de la Segunda Mesa de Reactivación Económica se trabajan en las primeras acciones de austeridad para su recuperación. Los cementerios de Guadalajara y Tlajumulco estarán cerrados el próximo fin de semana para evitar aglomeraciones con motivo del Día de las Madres, que se festejará el domingo 10 de mayo. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.